Pum, salió el solano. Creo que solo le queda uno. ¿Eran cuatro? Creo que sí. ¿Cómo que crees? Creo. Bueno, confiaré en ti. La próxima vez estaré mirando desde más cerca a ver cuánto te pide, por si acaso. Eso no lo tenías apuntado en la bota, cuánto te había pedido. Ah, no, me pidió que lo dome al máximo. Ah, vale. Vale, vale. Pensaba que... Vale, vale. Pensaba que te había pedido unos entrenamientos concretos. No, no, máximo. Este, pues... Voy a... Voy a bajarme porque me he mirado una cosa. Si no, me he mirado algo importante. Vale. Ok, porque ahora le tengo que cobrar más. Vale. TIPO. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y luego vamos a tener la casa que cuando metas lo del script para hacerse la casa y todo eso, que nos vamos a hacer entre todos. Ok. Y por cierto, me pasaré por el médico porque he vuelto a enfermar. He pasado por armadillo y he enfermado. No me jodas. Pues... ¡Cólera! Pues bueno, lo de siempre. Me mandas un entornito y eso. Vale, vale. Ah, pues no era esto. Chao. Ok. Eso sí, literalmente Menos mal que estaba cerca cuando has enfermado Porque cuando enfermas de eso Como estés dando mucho trote Te quedas en el sitio ¿Sabes? Por lo visto yo soy fuerte porque Fui enferma desde Valentine hasta aquí Sí, o sea Es que la enfermedad funciona como Como todo Como de la gana Básicamente, o sea Te puede pegar fuerte o no Pero en tu trabajo concreto Te tienes que bajar y subir ¿Sabes? Y entonces eso es lo que no te dejaría hacer Ya se ha vuelto a quedar aquí Con los traumas de los barcos Claro, así le pasa luego Así le pasa luego Me encanta porque Hay veces que me tratas de usted Otras veces me tratas de tú Otras veces me dices Hay un médico en la sala De forma esporádica Hay un médico en la sala No, ya, ya Soy el primero que se divierte No te preocupes Es una vez que entra en la consulta Y estoy tenso y voy a gritar Hay un médico en la sala Sí que es cierto que en la consulta Suelo entrar solamente para hacer medicamentos Y poco más Es más fácil Encontrarme O cazando O simplemente Mirando ¿Eh? Es más fácil Encontrarte Al estable Al estable es ahora Me ha dado por los caballos No sé, es raro Por los caballos Sí, sí Por los caballos Ahora mismo estoy en un caballo Pensaba ¿Qué cosa pasa? ¿Eh? Ah, que Escucho Cosas raras Eh, como ¿Qué cosas raras? La música repentinamente Ah Vale Eso Por ahí arriba Lo puedes remediar Yo lo remedie Porque si no es un porculo ¿Sabes? Pues el chavo es día 20 No me molesta Pero A veces me raro Me rayo Bueno, ¿y qué se cuenta? ¿Algo no me da? Pues A ver Mira Hace Hace menos de 5 minutos Tuve que salvar A una chica Uf Flipad Se había puesto Horrible Del estómago Bastante maja Decir verdad Trabaja en el estábulo Te llevaría muy bien Con cierta locura Entiendo Esas personas son las mejores En verdad ¿Los locos? Sí Están divertidos Mira Yo siempre Yo siempre he dicho una cosa Y es que Cuando todo se vaya a la mierda Viendo cómo va el mundo Dudo que Dudo que aguantemos más de 50 años En 1949 Yo creo que esto se ha ido ya a la mierda No vamos a aguantar tanto Mientras que los cuerdos Estarán Llorando Y suplicando por su vida Los locos Estaremos Pasándolo bien Sin más Sin más Porque Mira Vamos a ser sinceros Vida y una Y Todo el mundo vamos a terminar en el mismo sitio ¿A qué te vas a poner Triste Porque vaya a terminar más rápido? Pues no Disfruta Exacto Creo haber escuchado Un bicho Que no me gusta Posiblemente Posiblemente Yo por si Y yo por si acaso Voy a Tengo un bichito Como Como un gato Pero más grande No sé si Sabrá ¿Qué es? Sí Yo por si acaso Preparo El revólver Bueno Esa es una serpiente Sí La serpiente No me preocupa Bueno Pero tampoco vayas Otra vez En la serpiente Chica Mira La serpiente La serpiente Ha venido a mí Estás metido En tu camino Exacto Mira Justamente Este risco Es el que yo te decía Allí al fondo Es donde suele estar Muchas veces Cuando amanece Cuando tienes un montón De estrés Tres veces ya Con la misma gulebra Eso te iba a decir Yo Ve girando Porque esta zona De gato De gatete grande En plan Gira Dame de vuelta Porque esta zona Es mala Esta zona Es mala ¿Es por aquí? Sí Por aquí O incluso Puedes ir por la derecha Por la zona Delante del cementerio ¿Sabes? Que lo puedes ver Desde aquí De hecho Hombre Hay que decir Que esto es una esplanada Muy genial Para el tema De los caballos Además el circo Está hecho Con las rocas Sí Es verdad Ahí lo tenemos Vale Y ahí yo lo que tengo Es hambre ¿Tienes comida? No Anda a ver Va a sonar Como crees que suene Pero Pero yo Ya te adopto Prácticamente O sea Eres mi pequeño Desastre ¿Por cierto cuántos años Tienes que no te lo preguntaba? ¿Perdón? ¿El qué? No, no Que no te escuchaba Ah ¿Que cuántos años tienes Que no te lo preguntaba? Eh Espérate Seguís en silencio Verdad A ver ¿Tú cuántos me echas? Entre 20 y 30 Pues El primer dígito El primer número que has dicho Mejor dicho Es el correcto ¿La misma? Sí ¿También tienes 20? También tengo 20 ¿Cuántos me echabas? Luna ya no En plan Ya Ya A ver Completar Completar La frase del otro Vale Te lo compro Parecernos demasiado Vale Te lo compro Llevando muy bien Vale Te lo compro Pero también La misma edad Sí Algo Algo más Yo que sé Venga Color favorito Se hizo el silencio Morado Y negro Pero sobre todo El negro Y rojo Pero no te mueras Ahora joder A ver Bueno Te pilla un médico Acerca Eso es lo bueno No te mueras No me mueras aquí Hombre No me muero Estaría feo Si te mueres Me pongo triste No quieres que me ponga triste Tú No me pongo triste Me diste comiendo ¿Asegura? ¿Te doy más carne? ¿Te doy más carne? ¿Te doy más carne? A ver Ahora mismo Ahora mismo tendrías que tener 6 Por un momento Por un momento Te cuento un señor truco ¿Te cuento un señor truco? No puedes entrenar Cuando no puedas entrenarlo Porque supongo que te estresarás Porque es eso, ¿verdad? No ¿No? No yo tengo de estresar Ah, entonces ¿Por qué no puedes...? ¿Es cosa del caballo? Sí, tiene un límite Ah, vale Bueno, a ver, sentido Tiene el pobre caballo Si se pesa el caballo No yo Vale Bueno, claro Mi remedio Creo que para caballo No vale Creo Lo que sí me estresa es Ahora sería la polla Que me dijese Que dijese Tú Tú me estresas Ah, no En plaga Bueno, vale Ok No, no Tú no me estresas Carlos Tomarlos es lo que estresa Ah Entregarlos ¿Para qué coño me he subido? No lo sé Digo, bueno Soy tonta Bueno, sinceramente Voy a dejar el El entrenamiento Para hoy Vale Esperámoslo bien Pues Pues vamos Vamos de paseíto A ver si A ver que se cuece por black Si quieres Ok Un momento Voy a dividirme En la bota Que me falta Con el dos que darle Así Que no se va a ir Encara no me encuentro El papel de la bota Encuentro el papel de la bota No me encuentro el papel de la bota Ahí está el papel de la bota Lo estoy viendo Está yo Está ahí Yo lo veo En la bota Es que ya lo que faltaba Que nos viesen Rebuscándote yo En la bota Ya sabes Ya lo que faltaba Sabes Ya puede explicarlo Lo que sería Ahí está ¿Qué me te preguntaría? Oye ¿Sabéis casado? Ya Literal En plan A ver Un poco de decencia Os Os pago el hotel ¿Por qué bien? No, no Por mí también De hecho De hecho De poder dormir En una cama Salió bastante bien No encuentro el papel De la bota Bueno Pues Me lo apunto En la bota Sí, apúntatelo En la bota Sí, total Sabes que son cuatro Y si no lo sabía Te lo acabo de decir yo ¿De la bota? ¿De la bota? No Delante Con el que me estoy Es que me la bota Ay no Oye Me haces un favor En lo que En lo que tal Por si acaso Nos acercamos A la A la oficina Sí De hecho Si quieres Puedo Cabalgar yo El caballo Y así Tú vas Con esto De mientras ¿Sabes? No 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 Llego Roleando Con esta Mujer Desde Ayer Ha sido Posiblemente El El rol Más Orgánico Que he tenido En muchísimo Tiempo O sea Hace Mucho Que no roleo De una forma Tan Cómoda Con alguien Totalmente Ajeno De mi Grupo Vale Vale Estoy de camino Corre como el viento Juan Antonio A ver Que le he buscado La excusa A esta mujer Que no estaba Por ningún camino A partir de ahora Se llama Juan Antonio Vale Vale Déjame por aquí Me cago en Dios Hola Ey ¿Podemos hablar En más privado? Si ¿Por dónde voy? A ver Igual es un pelín preocupante Te explico Ah mira Por aquí se va Entiendo Yo entiendo Cómo funciona A ver Por si acaso Mantengo distancia ¿Vale? ¿Me oyes? Si Vale A ver He pasado Por armadillo Tranquilo A ver A ver ¿Qué ha pasado Por dónde? Por armadillo Vale Y Bueno De repente Me noto enferma Vale Me he dejado La pata abajo O sea El estómago No es ¿No? A ver No Me duele Y me noto Como si no hubiese Bebido agua En cinco semanas La verdad Joder Vale Eh Espera un segundo ¿Vale? Ay es contagioso Porque se lo contagia A un compañero Pero tu amigo Les ha ayudado Por suerte No sé qué le habrá hecho Pero le ha servido Ok Bueno Me Siéntate Siéntate Me siento Me siento Cosas de la vida Chicas Estás Ardiendo Todo está bien Si This is fine Escúchame Contéstale esto Que De mi parte Si no tengo motivo Para ir Bueno Te aviso Ir a descansar Y pues eso Te aviso desde ya Esto ya no va a estar tan bueno Así que te voy a dar más agua Entiendo Ok Vale Gracias Tómelo Tomo agüita Aunque no lo creas Estoy tomando agüita Vale Ahora confirmeme Cómo se siente ¿Vale? Bastante mejor Me duele menos la tripa Sí, sí, sí Vale Ahora beber mucha agua Sí Escúchame Beba Mucha agua Coma bien Y lo más importante Repose Vale Eso iba a hacer en verdad Por eso Luego nos vemos Iván Venga Gracias Nada Y lo más importante Si vas a pasar por ahí Llévate un pañuelito Sí Vale, vale Bueno Luego nos vemos Venga ¿Puedes dejarme lo que cuando vuelva pues...? La parte de que dijisteis aquí era de que se pusiese un pañuelito por armadillo... Quedamos que seguir con la vez... Para elegirnos a todos... O sea, no puede que... Ya, ya, ya... Lo seguimos... Vamos a tener dos uniformes... Uno con pañuelos y otro con polvotitos... Con pañuelos para pasarnos por el sur para ir a... Para ponerlo y pasar a la vez... No, si yo también tengo... 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 Me lo pongo y voy tirando... Porque yo ese sitio no lo piso ni de coña... Respirando sin filtros... Porque, joder... Nosotros es que tenemos que ir a veces por ahí... Lo pongo cosas nuestras... Sí Pero... A ver... A mí ese lugar no me gusta porque aquí es donde mataron a mi padre... Me he quedado por la zona esa... Y lo mataron... Inventa... Ya no es... Fue ahí que lo he dejado de padre... No me gusta seguir... Aguaspecho... Árido... Mucho polvo... Es como Valentin... Tampoco me he hecho muchas gracias... Para ir a los contrarios... Es que hay mucho barro y mucha mierda... Es que es chico... Una mierda... Pues vente... A mí te caen un terro... En Valentin... Y pones barro y no es chico de caballo... Ya... Me pasé por ahí el primer día... Me pasé por ahí el primer día que... Que conseguí el trabajo de médico... Para simplemente avisar a la gente... Que había un nuevo médico y... Joder... La verdad es que... La limpieza no... No es lo suyo... Lugar de ranchero, supongo... Y si... Tienen que meter gente limpiando el pueblo... ¿Por las 24 horas? ¿Mos llueve mucho por allí? Sí... Pues estáis siempre del suelo... De embarrar... Sí... 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 Pero bueno... ¿Qué es el doctor? ¿Cómo llevas el día? Bastante bien... Hoy se ha puesto malo... Un montón de gente... Por ir a encontrar gente... Alta gente por armadillo... Claro, eh... Si viene alguien de armadillo... Claro... O sea, por el pueblo... Nos confías... Sí... 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 Los de... Los de la armería... De hecho... Vi al Peliblanco antes... ¿Cuál es es tu gancho? Por ahí... En la caverna... Pues ese es de armadillo... Bueno, de cercanías... De armadillo... Supuestamente... No sé exactamente dónde tienen... Su... Su lugar...